En el capítulo anterior veíamos cómo la Copa del Mundo era robada fuera y dentro de la cancha. Brasil, que venía tal vez de tener el peor mundial en toda su historia, llegaba a este mundial del 70 con la cabeza en ganar su tercera Copa del Mundo y con un equipazo. La FIFA había aprendido la lección de los dos mundiales anteriores luego de lo violentos que fueron y realizó cambios en el reglamento. Argentina, ya les contaré cómo le fue. Bienvenidos a los secretos del Mundial de México 1970. En medio de la carrera espacial que parecía que la ganaba la Unión Soviética, si es que existen ganadores y perdedores, Estados Unidos tomaba la delantera tras llevar al primer hombre a la luna. En Inglaterra, mientras tanto, la banda que era más grande que Jesús se separaba y otra banda inglesa pasaba a ocupar la escena como la más importante. En el plano político, la guerra entre capitalistas y comunistas ganaba cada vez más terreno en Latinoamérica y África, donde los golpes de estados civiles y militares eran cada vez más comunes. Los países que se postularon como candidatos para organizar el mundial fueron México y Argentina, que por cuarta vez se postulaba y que parecía que esta vez se le podía dar. Entre los aspectos que se analizaron, Argentina parecía que tomaba ventaja porque México iba a realizar los Juegos Olímpicos de 1968 y desde la FIFA no veían factible que un país pudiera organizar dos eventos de semejante envergadura y tener como organizador a un país con mayor poderío futbolístico, como era la selección platense, que de eso le terminaba jugando a favor a Argentina. Sin embargo, la inestabilidad política que se vivía en la Argentina durante la década de los 60 fue lo que lo privó de organizar el mundial. El factor que parecía jugarle en contra a los mexicanos fue justamente su carta fuerte. FIFA entendió que podía utilizar parte de la infraestructura de los Juegos Olímpicos para el mundial y además estaba en construcción el Estadio Azteca, que prometía estar finalizado para la cita mundialista. Y así fue como el 8 de octubre de 1964, en Tokio, con 56 votos a favor y 32 en contra, el país norteamericano era elegido como candidato al primer mundial fuera de Sudamérica o Europa donde estaban las principales selecciones de fútbol. La violencia con la que se jugaron los partidos en 1962 y 1966 no pasaron desapercibidas por la casa madre del fútbol y tomaron cartas en el asunto. Fue así que para este mundial impusieron dos nuevas reglas que cambiarían el formato del fútbol para siempre. Por un lado, se autorizaba que los equipos pudieran realizar hasta dos sustituciones en caso de que algunos de sus jugadores que arrancaban el encuentro se lesionaran y esto implicaba que ya no jugarían en ventaja numérica frente a una lesión. El otro gran cambio fue la implementación de las tarjetas amarillas y rojas. Hasta Inglaterra en 1966, el árbitro que así lo entendiera podía expulsar a un jugador del campo de juego ya sea por acumulación de faltas, por infracciones muy violentas o por faltar el respeto al colegiado. Pero no existía ningún llamado de atención fuerte ante estos hechos. Por lo que se implementó una tarjeta amarilla como factor de advertencia y una tarjeta roja o dos amarillas de forma consecutiva para que de alguna forma el jugador termine siendo excluido del juego. Además, el Mundial de México 1970 fue el primer mundial que tuvo transmisión de televisión a nivel global y llegó una nueva tecnología para revisar jugadas, la cámara lenta, que permitía apreciar mejor algunas de esas que en velocidad normal no se interpretaban correctamente por el espectador. Si recuerdan, en el capítulo anterior les conté que en México iba a haber una ausencia muy fuerte de una de las mejores selecciones de toda la historia. Acertaste. La selección argentina. Luego de llegar al país como campeón moral por la manera que fue eliminado ante Inglaterra, que era el local del Mundial anterior, el público se entusiasmó con la posibilidad de alzar la Copa del Mundo. En una nota de la época, Luis Artime, una de las figuras de la selección por aquel entonces, intentó poner paños fríos a la situación, recordando que Argentina venía del desastre de Suecia 1958 y de quedar afuera en primera fase en 1962, por lo que llamaba la reflexión sabiendo que todo era un proceso y no había que ilusionarse por demás. Y vaya que sirvió esa frase porque la selección por primera vez en la historia iba a quedar afuera en la clasificación al Mundial. Compartió grupo con Bolivia y Perú, dos enfrentamientos que a priori parecían accesibles y eso encaminaría justamente a la selección argentina rumbo a México. Pero dos derrotas de visitante y un inesperado empate de local frente a Perú privaron a Argentina de ir al Mundial, al que terminó clasificando la selección peruana. México 70 fue para muchos el mejor Mundial de la historia, pero para Israel, El Salvador y Marruecos fue su debut en las Copas del Mundo. El sorteo dijo que el grupo 1 lo integraran el organizador, la Unión Soviética, Bélgica y El Salvador. En el debut, soviéticos y mexicanos no se sacaron ventajas y fueron los que terminaron clasificando luego de sendas victorias contra los otros dos rivales. En el grupo 2 estuvieron los campeones Italia y Uruguay, además de Suecia e Israel, en lo que fue el grupo más peleado del Mundial al que llegaron las cuatro selecciones con chances de pasar de ronda la última fecha. Italia, que venció a Suecia en el debut, igualó sin goles en los otros dos encuentros y clasificó primero. Por su parte, Uruguay, el otro clasificado, venció por 2 a 0 Israel en el debut y cayó 1 a 0 contra los suecos, pero la diferencia de gol jugó a su favor. En el grupo 3 Brasil ganó los tres partidos, anotando ocho goles y empezaba a mostrar por qué era el gran candidato. Inglaterra, campeón defensor, derrotó por la mínima Rumania y Checoslovaquia para avanzar a cuartos de final. En el grupo 4, un joven Schert Müller anotaba siete de los diez goles de Alemania Federal para pasar con puntaje ideal y lo acompañaba a Perú, que había dejado afuera de Argentina del Mundial, venciendo a Bulgaria y a Marruecos. En la segunda fase, Uruguay derrotó en tiempo suplementario a la Unión Soviética por 1 a 0 y enfrentaría nada más y nada menos que a Brasil, que después de vencer 4 a 2 a la selección peruana de Teófilo Cubillas, buscaba vengarse del maracanazo. Por la otra llave, Italia goleó sin problemas a México por 4 a 1, mientras que se repetía la final de 1966. Inglaterra arrancó ganando por 2 a 0, pero Alemania Federal llegó al empate y fueron a tiempo suplementario como pasó cuatro años antes, pero ahora fueron los teutones los que triunfaron con gol de Müller. En semifinales, Uruguay parecía que daba la sorpresa cuando arrancó ganando frente a la Canarinha, pero Brasil demostró que estaba condenada al éxito y se vengó del maracanazo con un 3 a 1. Del otro lado, Italia y Alemania Federal disputaron el partido del siglo, como se lo conoce a uno de los enfrentamientos más espectaculares de la historia de los mundiales. Los tanos ganaban desde los 8 minutos y parecía que se iban a llevar la victoria, pero sobre el final del encuentro, Alemania llegó al empate y fueron a tiempo suplementario, donde se mataron a goles y terminaron triunfando los italianos por 4 a 3. En el tercer y cuarto puesto, los bávaros se terminaron conformando con el último lugar del podio tras derrotar a Uruguay por 1 a 0. Pero quedate ahí porque en breve ya te cuento cómo fue la final. La implementación de la tarjeta roja para bajar la violencia en el juego tuvo tan buen resultado que termina siendo una curiosidad de este mundial, porque no fueron utilizadas en su debut mundialista. Durante la clasificación, una de las plazas la tuvieron que disputar El Salvador y Honduras, dos naciones centroamericanas que estaban en guerra desde hace varios años y que no presagiaba lo mejor. Luego que Honduras ganara por 1 a 0 en el primer partido, El Salvador ganó por 3 a 0 de local en la vuelta y los hinchas desataron una barbarie que terminó con el asesinato de una decena de hinchas hondureños. Pero eso no fue todo, porque faltaba el partido de desempate que se terminó disputando en México con victoria para los salvadoreños por 3 a 2 en 1969. Pero esto no fue todo, porque el conflicto bélico continuó y el 14 de julio el ejército salvadoreño invadió Honduras y luego de 6 días, más de 2.000 muertos y la intervención de la Organización de Estados Americanos, el conflicto llegó a su fin en lo que se conoce como la Guerra del Fútbol. Frente a las más de 100.000 personas que estaban en las gradas del Estadio Azteca, Brasil e Italia se enfrentaron para ver quién iba a ser el primer tricampeón del mundo y que se quedaría con el trofeo original Jules Rimet. En el primer tiempo, con goles de Pelé y Boninsegna, terminaban 1 a 1, pero el complemento Brasil demostró su poderío y con goles de Gerson, Gersinio y Carlos Alberto, tras una gran jugada colectiva, terminó venciendo 4 a 1 a los europeos. Así Brasil se convertía en tricampeona del mundo y la tercera selección, además de Uruguay en 1930 e Italia en 1938, en ganar todos los partidos del Mundial. Con el tiempo también se ganó el mote de la mejor selección de todos los tiempos y además tuvo a Zagallo como el primero en ganar la Copa como jugador y entrenador y a Pelé en ser el primero y hasta ahora el único jugador en ganar 3 Mundiales. Pese al gran nivel que mostró la selección campeona en cuanto al juego colectivo, la gran figura de aquella cita mundialista fue el alemán Jerd Müller, que con 10 goles fue una pieza fundamental para su selección que quedó a un paso de jugar la gran final. En el próximo capítulo de los secretos de los Mundiales, FIFA apuesta a un cambio en el formato de la competición y con el triunfo de Brasil se ve obligada a realizar un nuevo trofeo para el campeón, además de la llegada de una selección que será revolucionaria y que plantea una pregunta que al día de hoy no tiene respuesta. ¿Se puede ser el mejor sin ser campeón? Todo eso lo veremos en los secretos del Mundial de Alemania 1974.